Vamos por el borde de esta quebrada. A ratos pensamos lo peligroso que debe haber sido este camino con esos enormes camiones circulando desde y hace la mina el teniente. Vemos un edificio impresionante, parece un hospital, pero son las termas de Cauquiel, descubiertas en el año 1600 por religiosos de la Compañía de Jesús. 34 años después, llegamos al complejo termal ubicado junto al río Cachapual, a 35 kilómetros al oeste de la ciudad de Rancagua y cerca de la Reserva Nacional Río de los Cipreses. El libertador general Bernardo Higgins vino en busca de salud y descanso a este bello rincón. La ilustre municipalidad de Machalí lo recuerda a las futuras generaciones. Bueno, con tanto prócer que vino a sanarse acá, ¿algún poder curativo tendrán que tener sus aguas? Algo. Este edificio tiene un enorme valor histórico. Hay documentos con más de 400 años de antigüedad en los que se acredita viajes de sanación a estas termas. Aquí conocí a una joven con quien me vuelvo a encontrar tres décadas después. ¿Usted te acuerda que yo la vi aquí hace muchos años? Sí. Aquí viene con el Pancho Saavedra. Mire, yo la voy a mostrar por aquí. ¿La tomé aquí de la perita? Sí. Y dígame una cosa, ¿y todavía trabajas aquí? No. Ya no. Yo me fui en el 2002. ¿Estás jubilada? Sí. ¿Pero se mantendrá todo igual? No he bajado hasta el termo. Ahora va a bajar a las termas, ¿le parece? Sí. El gran salón de baño, con una arquitectura de inspiración gótica, conserva su aspecto original. Es agua natural. ¿Es agua natural? Agua natural. La gente, ¿qué enfermedades se venía a curar acá? Las tritis, los huesos. ¿Le emociona echar la máquina del tiempo hacia atrás y acordarse de esto? Sí. Estar con don Francisco era como... Es emocionante. Pancho, vas aquí con don Marcelo, que es el administrador. Este es un baño muy histórico. Bernardo Higgins visitaba el lugar y una de las partes donde se relajaba, tomaba sus buenos baños, era justamente acá, en esta tina que está acá, que es original. Es un mármol original de esa época, del año 1800 y tanto. Y esta es la que ustedes están viendo en este momento. Y creo que aquí han venido personajes históricos varios. Contando lo más importante, San Martín. Y también estuvo acá pasando solo una de miel, aunque usted no lo crea. Arturo Prat, ¿no? Don Arturo Prat con la señora Carmela Carvajal. Aquí mismo. Aquí mismo. ¿Estás bailada en la regalosa? No, no, en este lugar no, porque en su habitación venían a bañarse. Justamente. Venían a bañarse aquí nomás. De verdad que dan ganas de quedarse una semana. Y usted, ¿por qué no se pega un descansito y se viene una semana? Pues eso es lo que quería hacer. ¿Cierto? Ha, 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 ha Gracias por ver el video.